Bueno, volvemos ahora con Juan Carlos y vamos a hablar de deporte, del ciclón. Sí, bueno, en este caso la noticia triste que nos lleva a recordar a Roberto la oveja Telch, cómo olvidar a los calasucias, que marcaron época en San Lorenzo Almagro, en el fútbol argentino. La oveja Telche que falleció ayer a los 71 años de edad, recordar un poco su pasado, junto a Narciso Doval, Fernando Elnano Areán, Victorio Casa, Héctor Beira, surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro. Recordamos los 28 goles marcados en 415 partidos. Transcurrió la mayor parte allí de su trayectoria entre 1962 y 1975, cuando en realidad prácticamente... Era joven, Juan. Claro, sí, 71 años, cuando se transcurre una vida en el fútbol de aquella época, 10, 11, 12 años, muy querido. Eso pasó por la selección argentina, recordamos, en 1964, con aquellas participaciones en la Copa de las Naciones en Brasil. Integró el equipo titular que disputó la Copa del Mundo en Alemania en 1974. Bueno, qué más agregar a la vida rica que le ha aportado al fútbol Roberto, la oveja Telche, que ayer, recordamos, falleció a los 71 años de edad. Un hombre con poco contacto con los medios. Sí, es verdad, de perfil realmente bajo, pero marcando una época gloriosa de nuestro fútbol. Un jugadorazo que ha sabido defender los colores azulgranas con historia, con Hidalguía, y que también, por lo que observamos, tuvo la posibilidad de defender los colores de la selección argentina. Bien, gracias, Juan.